Hola, mi nombre es Andrés Camacho y este objeto está dedicado a la captación y distribución de la señal de televisión en una instalación colectiva. El contenido está distribuido en estos puntos, primero enseñaré un esquema de la red de captación y distribución, después hablaré del sistema captador, del sistema verificador, de la mezcla de señal de televisión terrestre con la señal de televisión satélite y por último hablaré del sistema de distribución. El esquema de la red de captación y distribución de la señal de televisión dentro de una instalación colectiva es el que estamos viendo aquí. Vamos a tener inicialmente unas antenas que van a ser las encargadas de captar las señales de televisión, a esa antena la llamaremos sistema captador. La señal que tiene esa antena normalmente es suficientemente potente para alimentar un solo televisor, pero no es suficientemente potente para atacar a una distribución colectiva, por lo tanto, si fuéramos a conectar un televisor una antena sería suficiente, pero si vamos a utilizar una distribución colectiva vamos a necesitar también estos elementos que tenemos aquí, son los amplificadores. Al conjunto de los distintos amplificadores que necesitamos se le llama sistema amplificador. La señal que se va a distribuir, como veremos a continuación, contiene señal de televisión terrestre y señal de distribución por satélite. Bueno, pues va a haber un elemento dedicado a la combinación, a la mezcla de la señal de televisión terrestre y la señal por satélite. Son estos elementos que tenemos puestos aquí. A continuación vamos a encontrar lo que se llama sistema de distribución. En cada planta encontraremos un derivador. Después de estos derivadores se llevará la señal mediante cables hasta un pau. Después la señal del pau se va a repartir a las distintas tomas de la casa, de la vivienda, mediante repartidores. Son elementos a los que les llega un cable con señal y distribuyen esa señal a varios cables. Y por último lo que vamos a encontrar van a ser las tomas, que es donde nosotros conectaremos nuestras televisiones. El sistema captador, como estamos viendo aquí, contiene varias antenas. Y contiene varias antenas porque cada una de ellas está encargada de captar una banda. Por ejemplo, las frecuencias asociadas a la radio están en bandas distintas, están en frecuencias distintas que las frecuencias asociadas a televisión. Entonces necesitamos una antena para captar señales de radio y otra antena para captar señales de televisión. Las señales de satélite, como también utilizan frecuencias distintas, se captan con otra antena distinta. Además, en esta figura encontramos que hay antenas orientadas a distintas posiciones. Puede ocurrir que en ocasiones encontremos que distintos canales de televisión nos vienen de distintas direcciones. Y en esos casos vamos a necesitar distintas antenas apuntando a cada una de las direcciones de llegada de las señales que queremos captar. Porque las antenas son direccionales, solo reciben señal de una dirección. Parámetros importantes de las antenas son la banda que cubren. Por ejemplo, hay antenas de UHF, antenas de VHF, antenas de FM que cubren distintas bandas. También es importante la ganancia. Normalmente, cuanta más señal queramos captar, más ganancia debe de tener la antena. Y se consigue ganancia utilizando antenas más grandes. Podemos mirar en los catálogos de los fabricantes, cuáles son las distintas antenas disponibles. Y cuáles son las bandas de trabajo de cada una, la ganancia de cada una. También es importante conocer cuál es el ancho de haz de la antena. Es decir, la antena va a captar señal desde distintas direcciones del espacio. Y llamaremos ancho de haz al ancho desde el cual, se va a medir en grados, desde el cual la antena es capaz de recibir señales. Y también es importante conocer, bueno, hemos hablado de banda, el ancho de banda, cuánto, cuánta, cuántas frecuencias es capaz de recibir. Como tenemos distintas antenas, vamos a tener también distintos cables de bajada que van a llevar la señal desde las antenas hasta los amplificadores. En una instalación de infraestructura común de telecomunicación, la señal de satélite es optativa, se puede distribuir o no se puede distribuir. Pero lo que sí que es obligado a distribuir son las señales de DAC, que es la radio digital, FM, que es la radio analógica y TDT. La señal captada por las antenas, hemos dicho que debía de ser amplificada y para ello se utilizan sistemas amplificadores como los que vemos aquí. Tenemos actualmente en el mercado dos opciones de amplificación, encontramos la amplificación monocanal y la amplificación con amplificadores programables. Ahora hablaremos de las ventajas y los inconvenientes de cada uno de estos dos sistemas, porque van a determinarnos las distintas opciones. Características que son importantes en un amplificador, la ganancia, cuántos decibelios es capaz de amplificar la señal. El ancho de banda, encontramos amplificadores que amplifican un canal de televisión, por ejemplo el canal 66. Pero encontramos amplificadores que son capaces de amplificar varios canales de televisión. Por ejemplo, se fabrican actualmente amplificadores que amplifican simultáneamente el canal 66, 67, 68 y 69. En este caso, el ancho de banda de este amplificador es de cuatro canales. Otro parámetro importante del amplificador es el nivel máximo de salida. ¿Cuánta cantidad de señal nos puede proporcionar como máximo a su salida sin saturarse y darnos problemas? Otro parámetro importante es el factor de ruido. ¿Cuánto ruido introduce el amplificador? Otro factor importante es el rechazo de canal adyacente. Un amplificador diseñado para amplificar el canal 35 debe amplificar el 35, pero no debe amplificar ni el 36 ni el 34. Debe rechazarlos, debe atenuarlos. Bueno, pues otro factor importante es ese rechazo. ¿Cuántos decibelios atenúa sus canales? Y otro factor, el consumo. A la hora de decidirnos por un amplificador monocanal, un sistema de amplificación monocanal o un sistema de amplificación programable, hay que tener en cuenta que los programables suelen tener menos ganancia que los amplificadores monocanal. También suelen tener menos nivel máximo de salida. Y también presentan un rechazo de canal adyacente inferior al que nos presentan los amplificadores monocanales. Sin embargo, el precio es menor. Podríamos decir que las características técnicas no son tan buenas en los amplificadores programables como en los amplificadores monocanales, pero una de las ventajas que tienen es que suelen ser más barato. Y otra de las ventajas que tienen es su versatilidad. En estos amplificadores, si se nos introduce un canal más en nuestra instalación, lo único que hay que hacer con ellos es reprogramarlos. En los amplificadores monocanal, si se nos introduce un canal más para recibir en nuestra instalación, hay que comprar ese nuevo amplificador y añadirlo a la instalación. Con lo que el proceso es más costoso. Entonces, estos amplificadores monocanales, perdón, estos amplificadores configurables son más versátiles. Cuando hablábamos de la mezcla de señales de televisión terrestre y satélite, decíamos que era necesario amplificar por separado las señales terrestres y las señales de satélite y utilizar elementos mezcladores que mezclaran estas dos señales y eso es lo que hace este elemento de aquí. Existe la posibilidad de encontrar estos elementos de forma externa o, como hace este amplificador, tener incorporado en el propio amplificador un sistema de mezcla. Lo que va a ocurrir en un ICT es que vamos a encontrarnos con dos cables de bajada y, en este caso, este amplificador lo que hace es la mezcla para uno de ellos. La mezcla para el otro de los cables de bajada se hace mediante este mezclador que estamos viendo aquí. La red de distribución de ICT debe de soportar señales terrestres y satélites, es decir, debe de soportar frecuencias que van desde frecuencias bajas, he puesto cero, aunque no necesariamente cero, desde frecuencias bajas, hasta 2150 que es la máxima frecuencia que podemos recibir por el cable correspondiente a señales de satélite. Y el sistema de distribución, que es lo último que nos queda, después de amplificar debemos de distribuir las señales. Aquí tenemos un ejemplo, una maqueta de este sistema de distribución. La señal entraría por aquí arriba, esto es un derivador, pasaría aquí abajo, esto es otro derivador, pasaría aquí abajo, esto es otro derivador y tenemos dos cables con lo que tenemos mayor capacidad para transportar canales o frecuencias. El objetivo de diseño de este sistema de distribución es tener las tomas equilibradas, que no haya tomas muy con mucha potencia y otras con menos potencia y la distribución debe ser transparente. Todos los elementos introducen pérdidas, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer diseños de estas instalaciones y las pérdidas son distintas en cada uno de los elementos y se trabaja con frecuencias bajas o se trabaja con frecuencias altas. Por esto, lo que se hace es utilizar derivadores diferentes en cada planta y compensar las pérdidas con esta utilización de derivadores diferentes. Con el objetivo de que en toma esté el nivel suficiente de señal para que funcionen las televisiones, la relación señal a ruido sea buena en el caso de trabajar con señales analógicas y la probabilidad de error de bit sea buena en el caso de trabajar con señales digitales. Como conclusión, en este objeto hemos hecho una revisión de lo que es el esquema de una red de distribución de televisión y hemos analizado cada uno de los componentes que la conforman. Muchas gracias.